Peter Murphy, líder de Bauhaus, fue expulsado de su propio concierto luego de que comenzará a aventar botellas al público y destrozara a un equipo de luces. El percance ocurrió en Nalen, Estocolmo, en donde el cantante realizaba un concierto de su gira del 40 aniversario de Bauhaus. El diario sueco Dagens Nieter informó que lo sacaron por lanzar botellas al público y herir a unos de sus fans. Además indicó que tras sacar al «vampiro» del escenario, este comenzó a discutir con los policías, por lo cual lo tiraron al suelo para sujetarlo, su expulsión estuvo precedida por el lanzamiento de botellas desde el escenario que hirieron a un asistente en la cara. El artista terminó peleando con los guardias por lo cual lo sujetaron, indicó el diario. Mientras que la promotora de prensa Nalen lanzó un comunicado en Facebook, en el cual indicó que los managers y técnicos del artista decidieron terminar el concierto debido a que el equipo técnico había sido destruido. El artista actuó de una manera inaceptable hacia la audiencia y nuestro personal estamos tratando de arreglar la situación. Punto. Si alguien de la audiencia resultó herida en alguna forma, nos gustaría que nos contactaran y lo reportaran a la policía. ¡Suscríbete al canal!